Está Claudia Barrientos con nosotros y Adrián Botella, presidente del Tantil Fotoclub. ¿Cómo les va? ¿Qué tal chicos? Bienvenidos del Fotoclub El Portal. Fotoclub El Portal, debí decir, perdón. Fotoclub El Portal. Ahí está. Cuéntenos cómo vienen las actividades del 2019. Bueno, este año cumplimos años, por eso vamos a hacer varias actividades. Un grupo de chicas vamos a participar este fin de semana, no el otro, en el museo. Una muestra, fuimos invitadas y bueno, estamos también invitados para fin de año a una muestra colectiva, en el museo también y bueno, y otras actividades en carpeta. Muestras, en esas muestras que uno ve las fotos, ¿fotos a qué cosas? ¿A paisajes, a personas o es variada la muestra? Bueno, tenemos cantidad de fotos porque participamos en concursos de fotografía artística, así que tenemos de todo. Hay concursos con temas específicos o temas libres, así que puede haber fotografías de retrato, fotografías de paisajes, monocromo, color, hay variedad. Hay variedad, qué bueno. Contanos, Adrián, bueno, todas las actividades que van a ir planeando. Sí, nosotros, digamos, el fotoclubismo es una actividad que tiende a la producción de fotografías de carácter artístico, pero también, o digamos, eso dado en un marco de compartir con colegas, digamos, fomentando el encuentro, la difusión y la capacitación en fotografía artística, con, digamos, parece que destacar, sobre todo para los que no conocen de qué se trata el fotoclubismo, que es una red internacional que tiene que ver con esta actividad, son agrupaciones, digamos, similar a lo que sería un formato de ONG, sin fines de lucro. O sea, todo el tipo de actividades que se hacen. Es pasión por el arte. Claro. De hecho, los grupos, digamos, hay distintas conformaciones, hay esquemas más tipo de club, comisión, con, digamos, con todos sus caras. Con el esquema de club, digamos. Sí, más formales, y hay otro tipo de agrupaciones, más tipo Peña, de un grupo de amigos que comparten esta actividad, pero todos estamos dentro de lo que son los marcos de las federaciones de cada país. En el caso de Argentina, es la Federación Argentina de Fotografía. Nosotros, nuestro fotoclub representa a la ciudad. Está bueno por ahí recordar que el portal cumple este año 20 años de actividad. En el 99, cuando se forma, había tres instituciones de este tipo en Tandil. El Tandil Fotoclub que decía Claudio, que es como el más tradicional de la ciudad. La Peña, amigos de la fotografía, que era otra agrupación. Y el portal surge en el marco de lo que es la carrera de fotografía del IPAT, con, digamos, con el trabajo de profesores y estudiantes. Y, bueno, a la fecha es el único activo en la ciudad. O sea, las otras dos que mencionaba, ya hace unos años que no funcionan. Y nosotros, entonces, a través de esta agrupación, representamos a la ciudad en actividades locales, pero también en el Grupo Fotográfico Centro, que es una agrupación que reúne agrupaciones como la nuestra de la región. Compartimos ese espacio con clubes de Mar del Plata, de Balcarce, Olavarría, Azul, Juárez. Necochea. Necochea. No sé si me olvide alguno. Bueno, este grupo de ciudades nos nuclea el Grupo Fotográfico Centro y a través de él estamos federados a nivel nacional. Pero esa red después continúa, digamos, de representación en el resto del mundo, donde tenemos autores pertenecientes al portal que han tenido recientemente distinciones en salones internacionales. O sea, la actividad es importante y sostenida en el tiempo. Eso nos, bueno, nos enorgullece como agrupación. Y este año, como decía Claudia, tenemos en inmediato la muestra donde van a participar Claudia y Sol Bianchini de nuestra agrupación, junto a otras artistas, pero bueno, ellas son de nuestra agrupación. Ese mismo fin de semana, 13 y 14, ahora de abril, tenemos un encuentro que organizamos en Tandil con este grupo que nombraba recién, así que vamos a estar participando unos 50 fotógrafos de las ciudades que mencionaba recién, con temática en este caso, que preguntaba Cecilia, la temática, por ejemplo, hay concursos donde hay una temática y otros donde no. Libre, claro. Y se originan estas imágenes que después derivan en alguna exposición o algo por el estilo. En este caso es fotografía callejera y rutera el tema. Así que bueno, vamos a estar ese fin de semana recorriendo la ciudad con colegas. O sea, podemos estar fotografiados, uno nunca sabe. Tranquilamente, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias Adrián, gracias Claudia. Después vamos a ir contándole a la audiencia que por ahí vamos a tener para la tele, obviamente, no para la radio, alguna muestra dinámica de fotografías de los chicos del portal. Ay, qué lindo, qué lindo. Muchísimas gracias y bueno, suerte con toda la actividad que realicen. Claudia Barrientos, Adrián Botella, de Fotoclub del portal, charlando con nosotros. Gracias.